Julio, ¿cuál es tu apreciación con este tema? Sobre todo porque yo creería, creería y voy a adelantarme antes de que ustedes planteen sus análisis reflectivos, que es necesario convocar ya un comité de crisis vial, como creo que reaccionaron recientemente las autoridades ante este problema que está presentando el tema del sobreprecio en los alimentos básicos de la familia. Entonces, que creo que crearon ya los agromercados, se está estableciendo un comité para poder establecer compras a los productores agrícolas nacionales, en fin, la verdad que programas como estos deben de servir para dar aportes y líneas que sean consecuentes con la solución de los problemas y no solo la crítica a los problemas. Julio, y tiene el resto de la palabra. Bueno, buenos días, Ernesto. Y a los televidentes, yo creo que este tema nos afecta a todos independientemente. ¿Para dónde esté volteando? A ver, creo que ya queda en evidencia y hay un rebalse de vehículos. Creo que de una manera impresionante ha pasado el país de tener 600 mil vehículos, a más de un millón y pico de vehículos, desde la numeración de la placa. Y creo que, si no me equivoco, el 70, 80% de todo el parque vehicular reside en la capital. Esa es una situación que vas a tener. Por más que querrás hacer, las vías no alcanzan a desahogar la cantidad de vehículos que circulan. Ya no se puede seguir teniendo restaurantes de 60 mesas y dos estacionamientos. ¿Y a dónde termina la gente? En la calle. Esa es una realidad. Las aceras se vuelven. Pero, ¿qué alternativa le das a la gente? Yo no sé qué pasó hace 15 días que se desbordó todo. Yo estaba tratando de entender qué pasó, pero yo creo que es cuando se anuncian esas multas. Cuando se anuncian esa ley, que van a subir a las multas y que no sé qué, y las motos y todo, algo pasó ahí. Yo creo que como, creo yo, pues había que ver y hacer estudios. Yo no soy especialista en eso, pero la impresión que me da es que algo lo desbordó. Entonces, evidentemente, el problema y la solución tiene que ser estructural. Esa ley no perseguía agilizar tráfico. Eso no es cierto. La ley lo que pretende es ejemplarizar por los accidentes que tiene. Y lo dijimos en este programa. El que esté pensando que con esa ley se acababan los congestionamientos, no es cierto, porque no es la finalidad. No, pero como hicieron la locura de decir que las motos tenían que ir en formación de carro, ahí creo yo que es de Bordoba. Y la otra es que, bueno, yo no sé. Pero no es ley, todavía no es ley. Eso le iba a preguntar. No sé si es ley, no puedo. No, creo que todavía, ¿no? Claro, pero es que también hay decisiones que son como ilógicas. Por eso hablaba de técnico. Mira, eso que hicieron de la tal ciclovía aquí por la zona rosa y todo eso, que al final la están hasta despintando y ya están declarando. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es un asunto estructural que tenemos. O sea, y también esto tiene que ver no solo con la explosión vehicular, sino también tiene que ver con la explosión demográfica, porque aquí hay familia que tiene seis hijos y los seis hijos tienen carro, más el del señor, más la señora. Y dije, es una locura, pues. Entonces, hay que hacer cosas estructurales, incluso también ver ejemplos en otras ciudades. Eso de México y que circule la placa impar ahora me parece genial. Deberían de emular dos aspectos, perdón, dos medidas que tienen ciudades como en Miami-Dade, que tienen águilas de tránsito, que son motociclistas que andan viendo quién está más parqueado y de un solo se lo llevan. No, a eso sí no lo comparto. Segundo elemento. No, segundo elemento, segundo elemento, eso lo hacen otras ciudades y estamos viendo que ya se respeta la cosa, pues vamos a respetar todo. es el tema de la concesión de servicios de grúa para levantarte carros que están mal estacionados. Eso que está diciendo, perdóneme, va en la reforma de la ley, cuidado. Ahí quedó abierta esa posibilidad que está planteando, pero esta es reserva de ley. Si la ley no lo autorizó expresamente, usted no lo puede hacer. De acuerdo, Julio, pero ¿y entonces cómo vas a delegar la autoridad? Solo porque se me antoja la gana y me parqueo frente a tu casa. Por eso tener la división de tránsito y tener el delegado de tránsito. Por eso no estoy hablando de las águilas de tránsito. Pero sí se llevan, les ponen un seguro a la llanta, una bota, y si se lo llevan y después le cobran la grúa. Eso pasa fuera de los juzgados. ¿Le cobran el día que dañen un vehículo? Con lo del tráfico, yo, bueno, que quizás no resuelva, pero consideraría mucho lo del tránsito escalonado o por placas. Por ejemplo, como en Costa Rica, el 0 y 1, las placas que finalizan en 0 y 1 los lunes no pueden transitar, el martes las 2 y 3 hasta llegar al 9. Y porque de alguna manera hay que resolver, por lo menos, mientras se ataca la estructura, que es lo que nos está fallando. Pero hay que arreglarlo. Ya discutimos también el ingreso masivo de vehículos en un increíble mal estado, que eso también nos está sobresaturando y no se trata de discriminar, sino de buscar soluciones. Pero lo cierto es que también nos está ocasionando, como decía el lunes tu invitado, Ernesto, un problema de salud mental. Lamentablemente, el salvadoreño, si no le tocan el bolsillo con multas, no aprende a respetar la ley. Si no hay una autoridad en la calle, no aprende a respetar la autoridad. Pues entonces, si así necesitamos, pienso yo que el gobierno tiene la obligación de ponerse un poco más severos en esta regulación del tránsito y por eso es que lo de las multas, a mí sí me parece muy bien porque hemos dado prueba en el pasado que hasta que no nos pusieron la multa, no usamos el cinturón de seguridad. Yo no tengo los problemas que ustedes dicen que tienen. ¿Por qué? Porque yo hago algo... ¿Tienen helicóptero este? No, más fácil. Camino. A San Miguel se va a pie. No, lo que pasa es que la mayor parte... Yo al contrario de la gente, trato de usar lo menos posible el carro. Hay cosas que puedes hacer en el carro, y hay cosas que tenés que dejar de hacer porque podés ir a pie. Pero es que aquí la gente quiere ir en el carro a todos lados. Vájate que van al gimnasio en carro. ¿Verdad? Cuando podrían irse en bicicleta. Es cierto que no es lógico cuando podrían irse en bicicleta. Es cierto que no es lógico. Pero la gente no vive en los puertos. Pero son actividades minoritarias. Exacto, pero hay que dejar de usar el carro en lo que podamos. Yo creo que debería empezarse por una señalización masiva en todas las ciudades, por lo menos en las principales y en San Salvador, para ir delimitando cuáles son los ejes preferenciales. No es lo mismo en el carril que tiene siete puntos y pico de metros. Tú lo partís exactamente y ya te va ordenando los vehículos de una... Pero si no hay una señalización que se pare los dos carriles o queda muy pegado o se agarra... Y hay un proyecto... Hay un proyecto... Bueno, nosotros estamos hablando aquí que hay que hacer parqueos y la COAMS dice que no hay que hacer parqueos. Está bien, ¿quién manda la COAMS? Lo que nosotros digamos sale sobrando, pero eso que lo hacen para minimizar los costos de construcción es posible. Pero los costos en salud mental, pago de combustible, lo que va a ocasionar donde construyan y no hay a dónde parquearse... Y no es que el país es del país de queso... O a menos que COAMS esté en mi línea. No va a haber parqueos para que todos lleguen caminando. No, la verdad es que no puedo entender... Y ojo que es para el desarrollo urbano. Urbano. ¿A dónde se va a estacionar la gente que tiene un apartamento? Es lo que yo le había planteado. Hay un plan maestro de desarrollo urbano. ¿Cómo te ocurre que vas a tener un restaurante de 60 mesas y dos estacionamientos? Porque con eso... Y un paredo hasta la calle y las avenidas. Yo creo que la verdad si no se hace nada de manera urgente, como se está proponiendo aquí, no esas locuras de quitar los parqueos y todo eso, yo creo que las convivencias en estas sociedades van a ser, digamos, inviables. Van a ser inviables. Y nos va a tocar como las ciudades... Va a haber más violencia. No va a haber convivencia sino que violencia. No, no, no. Pero hablo de algo todavía más grave. Es decir, va a ser imposible la convivencia y entonces vamos a tener que emigrar lo que le pasó a las grandes ciudades mayas. Deberían de reflexionar las autoridades. Con esto no le están ayudando al tráfico. Es increíble de cómo de pasar de una zona residencial a una zona comercial. Bueno, vean ustedes todo lo que está pasando aquí en la zona rosa. Déjanos, por favor. Y no solo los que miren ahí. San Benito. Los que van de paso. ¿Cómo es posible que la calle les autorice espacios para estacionamiento? Espacios públicos para estacionamiento, por Dios santo. De verdad que no tiene lógica ni sentido. A menos que... Eso es por volver a una zona residencial comercial. La jerarquía básica cuando se enseña en Introducción al Derecho lo que es la ley, el reglamento, las resoluciones, las ordenanzas. Tienen jerarquía, señores, funcionarios, ustedes vía reglamento no pueden ni ampliar ni restringir ni mucho menos normar situaciones que la ley no contenga. Yo creo que esto ya colapsó. Creo que esto también ya se está volviendo y hay que buscarlo. Y esa decisión está a costa de lo que ya está colapsado. Claro, entonces, miren, no lo que... Abogados, por tomar una decisión de esa naturaleza que a la larga le está generando problemas a la sociedad, no hay responsabilidad, no sé, penal para estos del Coan. O sea, futuro digo, porque alguien tiene que responder a futuro. ¿Y por qué no lanzamos a tomar esas decisiones? Si lo hicieron vía reglamento es hasta inconstitucional. Y por qué no lanzamos propuestas, pues, y que ese comité... No, la propuesta... No, es así, miren, las propuestas pero estructurales. Evidentemente, el problema del tráfico es un problema serio, pero no nos entrampemos aquí y llevamos dos bloques. Hablemos realmente del problema real de este país que es el costo de la vida. O sea, la gente, miren cómo está la situación, cómo está la realidad. Entonces, nos vamos a dispersar y nos vamos a... Aquí hay un problema serio ahorita de abastecimiento. Esto no es serio, según tú... Sí, pero es más seria la seguridad alimentaria, el hambre. O sea, es más seria el comer, Julio, el económico. Si no hay calles ángeles que el que transporta la verdura, el que transporta es más caro, ¿sabes? ¿Y si la traes de otro país? Por eso es que la gente no le pone coco. Claro. Es que es el tráfico, hombre. No, lo que pasa es que... Como no lo vivimos, no tenemos carros. Lo que pasa es que también es un asunto de clases sociales, los que tienen carros, pero los más desfavorecidos... Con mucho respeto para... Yo siento que subestimar el tema que estamos tratando es como trasladar un problema que a la larga te va a causar más. Lo hemos tocado y nos podemos... Tócame que me estés diciendo que el clasismo porque tiene un carro. Hombre, hay gente que se levanta para lograr pagar la cuota de ese carro. ¿Por qué razón? Pero es el 20%. Porque el transporte masivo de pasajeros no es la alternativa viable. Pero debería de ser. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Lo que estoy diciendo yo es que aquí hay problemas de transporte y hay una gran cantidad de personas, más del 25%, estoy de acuerdo. Pero hay otro gran porcentaje que de acuerdo a Naciones Unidas está entrando en un problema de seguridad alimentaria. Hay dos tipos, digamos, de medición del hambre. Una que es el nivel 2 y otra que es el nivel 1. De acuerdo a los datos oficiales en el país de los que llegan al nivel de inseguridad alimentaria estamos hablando casi de 600 mil personas y los que están llegando allá al nivel de hambre estamos hablando casi de 800 mil. Casi un millón y medio de hermanos nuestros que están en problemas de hambre con esto del costo de la vida y el aumento aquí. ¿Y va a continuar? Claro, se está profundizando porque todos los economistas están hablando de que viene una recesión, de que viene un problema serio. Entonces, ¿cómo hacer eso? Nosotros... Es posible que el aumento de combustibles continúe porque Rusia ha anunciado que va a suspender la producción del 5% del petróleo que ellos tienen para que suba el precio porque necesita Rusia que suba más el precio. Entonces, va a suspender el 5%. Eso equivale que va a subir el combustible en los próximos días también. Y eso va a afectar más la cuestión de la canasta básica, más totalmente de acuerdo. Pero eso es una realidad que lo que hay que hacer es prepararse. Claro, es mundial, pero tenemos que ver cómo nos vamos a preparar nosotros en nuestro país. Entonces, el aumento es que todos los insumos que utilizan los pollos para su alimentación han subido. Yo creo que el rol de la Defensoría es precisamente eso. Ir al lugar y que le certifiquen porque están... No hay mano peluda en el aumento de los huevos, es decir, acaparamiento, especulación... Porque hay delitos de acaparamiento. Pues sí, pregunto pues, ¿quién está detrás de todo esto? Porque acuérdense que aquí las cosas no pasan. Vamos a llegar, aunque no les guste a ustedes, a una regulación de precio en un momento determinado. Mi posición es que tiene que haber un máximo y un mínimo. Hay una franja. Si tú dejas a que solo la oferta y la demanda regule, mira dónde estamos. Que el mercado es el mercado. Ese es mercantilismo, eso no es un mercado libre, es un mercantilismo donde va orientado a acaparadores que son los que en realidad tienen el negocio. Algo de haber ayuda. Ojalá se beneficiera al productor. Si el productor es el que más sale apaleado en este tema. ¿Quiénes ganan en esto? Los grandes acaparadores, los que logran comprarle la cosecha de un solo, ni siquiera al costo del productor. Walter, esa fue la estructura que quedaron. Con todo respeto, yo escuché decir ya como fuentes bien cercanas de que aquí hay ciertos importadores de productos y que ellos tienen también. No, pero hay que decir. Teniendo nosotros una base productiva agrícola que apoyar porque es nuestra. ¿Cuánta gente no está con problemas? Tú que venís también del campo. Tú que visitas el campo. Eso, Ernesto, es lo que hacen los países grandes cuando protegen en los TLC a sus productores. Estados Unidos. ¿Por qué no se producen? ¿Qué más proteccionista que los Estados Unidos? ¿Quién más proteccionista? Por eso, y a mí me alegra que piensen en eso pues que el Estado surge su papel. Pero mira, pero es que parece como que fueran tuertos el Estado porque, por ejemplo, le suben al precio del transporte público y van y le caen a Catalino. Le suben aquí a los huevos, le suben a los otros y no le caen a nadie. ¿Cómo está eso? Que en el transporte público sí le caen. Eso es todo lo que puede hacer el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Verdad? Pues sí, tiene un presupuesto de 80 millones y eso es todo lo que puede ser. ¿Los ocho agromercados cuántos atienden en el día? 20 mil, perdón. Es intrascendente. Creo que también la parte de los huertos caseros aunque te parezca yo lo promuevo. Yo lo promuevo. Yo lo promuevo. Tendría que fomentar la alcaldía. Es educación. Entonces, aquí queda un reto para la Fiscalía o investigar por qué, o sea, gran misterio por qué los huevos están caros. Y así como agarran a los que se pelean en partidos de fútbol, ¿verdad? Y agarran a los que son sospechosos de pandilleros. Mira, pero ahí no mencionas, ahí faltan las chicas que en aquel que vimos afuera de un bebedero que golpearon cuatro a un muchacho que lo dejaron medio muerto, los capturaron a ellos y capturaron a la chica también. Aquí hace falta. Yo te pasé. No, no, es que aquí hace falta, ya que tú lo mencionaste, aquí hace falta. Tiene que ser igual. El punto es que también habría que saber por qué los huevos, ¿verdad? han subido de precio y por qué el agromercado sí lo puede vender barato y los otros los también. O sea, aquí pasa algo, pues, o sea, nosotros, quizás, no, no, es que en realidad yo no lo sé, si no lo dijera ahorita, pero el punto es que aquí no puede ser eso posible si no hay mano peluda. Creo que los agromercados mandan un mensaje tomándolo del señor Steiner, creo que el gobierno debe pensar seriamente en un instituto regulador y puedo entender el temor que tengan de lira por la corrupción que dio, pero si el Estado juega ese error o las alcaldías y no lo quieren centralizar, ¿cómo poderles comprar a los productores, a los pequeños, sobre todo, a un precio que le garantice y después sacarlo? ¿Pero qué le pasa al productor? Va con sus dos saquitos de maíz, producirlo le cueste 12 dólares y se los quieren pagar a 8. ¿Pero qué hace ese pobre productor en el pueblo que lo ha traído en el bus? Terminalo vendiéndolo en el acaparador que todos lo conocen en el pueblo. Ese es el verdadero problema en la estructura. Los agromercados están bien, pero solo han puesto 9. Entonces deben de ser 262 agromercados para que los alcaldes agarren esa idea con el Ministerio de Agricultura, alcaldías y MAC puedan llevar esos agromercados a los 262 municipios. Es que eso es lo que hay que procurar para que baje la canasta. La ley de partidos que nosotros tenemos prácticamente generó un bloqueo o crearon un bloqueo mediante ley para que los partidos no fueran eliminados. Mientras tengan un diputado y se pueden pasar con un diputado. 50 mil votos. Exacto, 50 mil votos. Entonces la reducción pues lógicamente sí les afectaría en mi opinión. Pero al final sería si el partido lo que merece es seguir viviendo porque la gente todavía lo considera como una opción buscar la manera de motivar al voto a su favor. Pero lo que pienso y lo que estamos viendo es que las diferentes oposiciones no están en una línea en donde su principal idea sea generar confianza en la población más bien en una línea que los está llevando más al desaparecimiento. Si esa va a ser la técnica o la nueva decisión matemática sí definitivamente van a terminar desapareciendo. Pero en la ley de partidos políticos actualmente como está por ejemplo partidos como Arena en donde ya hubo hasta confesiones de funcionarios públicos que expresaron que el partido fue utilizado para lavar dinero y para extraer fondos del Estado no hay sanciones o por lo menos no hemos visto todavía nosotros realidad ninguna y no hay sanciones que sancionen al partido con el desaparecimiento. Quizás eso sea en la opinión de algunos como una decisión extrema o una regulación extrema pero la verdad es que si de una forma sistemática un partido está siendo utilizado únicamente para defraudar el dinero de los ciudadanos pienso yo que si la sanción que corresponde debería de ser eliminar ese partido como ya lo vimos en este caso para mí una reforma en este caso lo que va a demandar para todos los partidos y a la larga incluso va a alcanzar a nuevas ideas fíjate eso es los candidatos va a demandar de los partidos políticos que pongan buenos candidatos entonces la gente va o sea el pueblo el pueblo no es tonto hombre el pueblo no es tonto el pueblo sabe cuando votar y como votar pero vota con el corazón claro de acuerdo de acuerdo de acuerdo pero es porque sabes eso del voto por el corazón es porque creen tienen esperanza que ese partido que ese líder va a cambiar va a cambiar las cosas y ese derecho a la esperanza lo tiene de acuerdo un montón del voto no es racional correcto correcto el voto es emocional pero pero que le toca entonces a todos los partidos políticos ir llevando buenos candidatos nuestro sistema si ya trabajas la parte electoral cual es la base de nuestro sistema electoral constitucionalmente la población por supuesto en función de eso es que tienes que hacer los reordenamientos ahora no se cual va a ser la base que va a tener para ir que es lo que está pasando que van a medir las consecuencias de una decisión como la que vos estás tomando claro porque la legalidad la tienen la asamblea tiene toda la facultad para hacerlo cual es lo que se mide la consecuencia de la toma de decisión eso va a afectar electoralmente no lo sé si no hay que hablar en nombre del pueblo porque en realidad cuando se calificó de dipurratas era una mayoría bastante considerable que después se demostró en elecciones que si era una mayoría las que los calificó como dipurratas es un porcentaje de la población y lo van a ver validado o no validado o desaprobado en las próximas elecciones si la gente lo que quería era darle gobernabilidad al presidente de una forma absoluta lo va a confirmar en estas elecciones y eso es la mayoría no es el pueblo pero va a ser la mayoría eso último nosotros no elegimos nosotros votamos quienes eligen son los partidos políticos que nos presentan los candidatos y tú crees que la persona que va a ir en una sábana en San Salvador que son 24 escaños con la posibilidad de 6 partidos políticos más los suplentes son sábanas tú crees que la gente se va a fijar ya lo lleve escogido se va a fijar en la cara de Walter de Marga no señor ya lo lleva ese privilegio que había antes del voto por rostro le dieron vuelta ahora van a votar por bandera y no por rostro y te acuerdan los partidos minoritarios están preocupados porque pueden desaparecer bueno y si esa es la voluntad si esa es la voluntad popular y que pueden hacer ustedes tienen que cambiar candidato si no quieren si no quieren por supuesto que el pluralismo político es la base de nuestro sistema político deben de sacar el cociente entonces si no quieren desaparecer deben de aspirar los candidatos al cociente como vos decís sacar por lo menos aquí en San Salvador en las actuales circunstancias 30 mil 40 mil votos se dice fácil lo que dice Ernesto lo que dice Ernesto tiene razón tal como está diseñado ahorita es para tomar en cuenta las minorías si lo diseñas de esa otra forma va a ser para eliminar las minorías es tan sencillo como eso entonces como lo dice Ernesto exactamente tú es que hay una gran preocupación en los partidos pero mira pero no solo es preocupación en los partidos pequeños también estamos en los partidos medianos también verdad bueno PCN Gana todos esos partidos con parza se van al reducir los diputados se van con parza ¡Gracias!